Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar en este día jueves 17 de diciembre del 2020, vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar, como siempre, por la pantalla de su canal Pilar en el 7 o el 40, aquellos que tienen decodificador digital, siempre por la señal de cable de telered, nos puede buscar por la plataforma de YouTube, nos busca por canal Pilar, acuérdese que se puede suscribir y así le llega toda la información que subimos diariamente. Se puede comunicar con nosotros al 02304427240, vía Facebook, nos buscan por canal Pilar, vía Twitter, arroba canal Pilar, nuestros estudios están en Hipólito y Trigoyen, 655 frente a la plaza 12 de octubre. Lamentablemente vamos a empezar una noticia, un fallecimiento de un empresario pilarense, un querido empresario pilarense como Pedro Barricao, que falleció esta madrugada, en minutos vamos a tener un informe, empresario, reconocido y además deportista, que hasta hace poco tiempo salió campeón en pelota paleta, un impulsor de la pelota paleta, muy querido en el Club Atlético de Pilar, que bueno, tuvo un accidente esta madrugada y falleció. Vamos a estar también con cierre de escuelas municipales, vamos a tener la palabra intendente que habló de la actividad, vamos a estar recorriendo la juguetería Ventura, para conocer un poco precios, variedad, bueno, un poco de cómo se viene en Navidad. Pero vamos a ir en principio a la placa, que damos cuenta de la cantidad de casos de COVID-19 que hay en el partido de Pilar, hay que destacar que no se han sumado fallecidos en 24 horas y esto es buena noticia, pero ya hay 304 desde que comenzó la pandemia y ha bajado un poquito la tasa de letalidad, un 2,19%. En cuanto a casos, se sumaron 49 casos en la jornada de ayer, son 13.891, las altas fueron 43 y son 12.592 casos que ya están recuperados, que ya estamos recuperados de COVID-19. Vamos a ir hasta la lamentable noticia, esta madrugada lamentablemente falleció tras un accidente el empresario y deportista pilarense, Pedro Arrecau, vamos a compartir este informe. El conocido empresario y deportista pilarense en un accidente de tránsito, se trata de Pedro Arrecau, de 52 años, titular del grupo Irizar, también destacado por su actividad deportiva como jugador de pelota paleta, impactó su camioneta en Villa Verde. El conocido empresario, Pedro Mario Arrecau, perdió la vida esta madrugada en un accidente cuando impactó su camioneta marca Jeep Grand Cherokee. A la altura de Fragata Argentina, al 1500 y Corveta Belfast, a unos metros de la escuela número 4. Al parecer, la víctima de 52 años, perdió la vida en el momento. En fuentes policiales, el accidente tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada y el conductor, por motivos que se desconocen, perdió el control de su vehículo, impactó primero contra un árbol y luego contra las rejas de una vivienda ubicada en la esquina. De Fragata Argentina y Corveta Belfast. Como consecuencia del impacto, el empresario salió despedido del obstáculo de la camioneta. De arriba del comando de la patrulla Pilar, afectado a la zona 3, se constató que la víctima se encontraba ya sin vida, tendido en la veleda. Intervino la UFI número 4. En el ámbito del deporte hay mucha tristeza, sobre todo en el Club Atlético Pilar, teniendo en cuenta que era un ferviente impulsor de la pelota paleta, no solo como jugador, campeón hasta hace muy poquito tiempo, el año pasado. También impulsor para que se desarrolle la pelota paleta en el club. Era un referente de este deporte, reconocido no solo a nivel local, sino también a nivel distrital, provincial e internacional, porque siempre apostó a distintas actividades con este deporte. De hecho, trajo el mundial de pelota paleta, copas internacionales, todas impulsadas por Pedro para que se desarrolle la pelota paleta. Así que hay un profundo dolor en todo el ambiente, obviamente en toda la familia del Club Atlético Pilar. Mandamos estos condolencias a toda su familia, a toda la fuerza. Y bueno, es una lamentable noticia para todos los que lo querían a Pedro Arripau en Pilar. Bueno, ahí teníamos, ¿no? En el Club Atlético hay un profundo dolor. Todo el ambiente de la pelota paleta lo conocía mucho. Él estaba en contacto siempre y en Pilar siempre apostaba e impulsaba este deporte. Empujaba mucho para que las mejores parejas de la pelota paleta estén en Pilar y que representen a nuestro distrito y a Atlético Pilar. De hecho, salieron campeones más de una vez y por eso estas alegrías que veamos, imágenes de felicidad que tenía Pedro. Y bueno, que contagiaba esto en el Club Atlético Pilar, así que se lo va a extrañar. Seguramente cuando pase un poquito esto vamos a tratar de dialogar con algunos representantes del Club Atlético Pilar para que nos cuente un poquito y que muestren el cariño que tenían con Pedro Arripau. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a palabra de Federico Achaval, el intendente municipal en lo que fue el cierre de las escuelas municipales. Hoy estamos celebrando los actos de fin de año de muchas nuestras escuelas municipales. La verdad que muy contentos de ver cómo muchos pilarenses tuvieron la posibilidad de inscribirse en nuestras escuelas y a partir de ahí aprovechar este año para la formación, para la capacitación en escuelas municipales que desde principios de año nosotros tomamos la decisión de hacerlas gratuitas, que no sean aranceladas, para tratar de llegar realmente a que a cada pilarense que tenía vocación de formarse lo pueda hacer en oficios como la oferta educativa que tenemos en las escuelas municipales propone. La verdad que son actos muy emocionantes porque realmente cuando empezamos el año teníamos una dinámica de escuelas municipales abiertas, se nos planteó el desafío de la pandemia y pese a la virtualidad muchísimos alumnos de todas las escuelas de las distintas localidades tuvieron la capacidad de adaptarse, de seguir formándose, de seguir incorporando herramientas para esa capacitación orientarla a la vía del trabajo y probablemente poder pensar en llevar adelante proyectos productivos, capacidad para meterse en lo que tiene que ver con el mundo laboral, con capacitaciones técnicas. Para nosotros es una política pública de enorme importancia porque realmente tiene, como lo vimos en el día de hoy, la capacidad de transformar vidas, de desarrollar sueños, de cumplir esos sueños que de a poquito y pese a la pandemia tuvieron la posibilidad de ir logrando estas metas. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir al ámbito cultural y a compartir la palabra del Gato Mas, el reconocido artista pilarense que como se viene desarrollando desde la Subsecretaría de Cultura se va repasando la historia y conociendo un poco los distintos personajes pilarenses, en este caso un personaje especial más que reconocido, y vamos a compartir la primera parte de esta presentación del Gato Mas. El desnudo es natural y lo llevas a hacer en la calle por ahí, no sé, cae mal o te pueden hacer una denuncia, pero en general sí, la pintura mía es media heavy. Bueno, el surrealismo, y bueno, estuve de modo a Dalí en los 80, que fue cuando yo tenía 20 años, y empecé a ver afiches de él, libros, y bueno, me enganché mucho con Dalí, empecé a estudiar qué era el surrealismo, y que tuve que estudiar que yo a Freud, que estaba en la época de Freud, del psicoanálisis, del subconsciente, y pintar, después veía reportajes de Dalí, y tenés que pintarlo porque te viene a la mente sin censura, que es imposible porque hay cosas que se te vienen a pinto esto, me meten preso, lo admiro por eso, por no tener miedo a que le digan nada. Pero bueno, por ahí empecé mirando a Dalí, después estaba Tanguy, después estaba Maxxer, se relacionaba con el cine, con el perro andaluz, una película que está muy loca, es muy irracional. Me gusta más la pintura, su revista. Yo digo, pues esto es una pavada lo que están haciendo estos tipos, y después te decían que era un movimiento filosófico porque estaba la guerra en ese momento. Decían, lo que son, dicen que son racionales, inteligentes, que son... Nosotros somos los locos, ellos son los cuerdos que hacen la guerra, se matan de a miles. Entonces nosotros vamos a hacer la locura en el arte, que no matamos a nadie ni tiramos balas. Es así que se querían explicar. A mí me encanta porque tenés un lienzo en blanco, y podés hacer cualquier cosa, lo que se te ocurra. Bueno, murales... me encanta... Hace como 15 años que estoy haciendo. Me encanta porque... podés... Tenés una galería de arte gratis en la calle que la ven miles de personas. y el mundo del arte es muy... para mí es muy jodido porque es un grupo muy selecto, elitista, y las galerías de arte son muy... o tenés que poner plata... y yo he ido... Sí, 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 muy bien. Te salen 15 días, 5.000 dólares, una cosa así y te dicen. Bueno, listo, imposible. Y vos pintando en la calle tenés una galería de arte gigante y gratis. Y te ven todos. Inclusive las galerías de arte que te piden tanta guita y no sé si van 100 personas o mucho. Bueno, y ahora estoy haciendo un mural de Maradona en la esquina del tanque. Y lo que... lo que me sorprende mucho es que no pasan tres autos sin que te griten vamos, Diego, lo que lo querían al... al flanco impresionante. Y yo también lo querían. Y después por ahí me ligo alguna de rebote yo vamos, maestro. Así que impresionante este mural que estoy haciendo. Bueno, exponernos... nos pongo mucho afuera por el tema de lo económico. Todos... casi todas las galerías te piden dinero. Y bueno, entonces opté por... por quedarme con los murales y cuando tengo cierta cantidad de obra pido la sala de acá de Cultura que es espectacular. Y bueno, la reservo. La pido un año antes. Y siempre hago una muestra individual. La última que hice que fueron dos que se llamó Antagónicos. Que eran los sentimientos antagónicos que tenía yo. Por un lado pinté... yo soy más... una clase media, ponerle que... más o menos... no me... no me sobró plata de llevar manteiga al techo. Pero más o menos tuve siempre un techo, una comida, un buen colegio. entonces era... esa es mi obra por un lado la cosa linda y por el otro lado una obra y eso estaba de un lado de la pared y del otro lado estaba la obra ya con las máscaras de gas todavía no estaba la pandemia del tema de la contaminación el tema del hambre y chicos de África desnutridos el tema de una mujer la están golpeando con el... prohibido estacionar porque es prohibido todas cosas que yo veía mal en la sociedad y bueno las pinté y esas tenía la particularidad que eran pancartas que hice en Cruzacalle con la tela de Cruzacalle iban todas colgadas al techo y vos tenías que entrabas y tenías que ir esquivando esas pinturas y bueno esa era la última muestra que hice estaba por un lado de sentimientos antagónicos de sentimientos de alegría y de tristeza que tenía yo por un lado esto y por otro lado y esa fue la... creo que la mejor que hice que a mí me gustó lo que más me gustó bueno yo subo mi trabajo a Instagram mi nombre es Alejandro Mas P-A-A-M-A-A-S-S si no no va a salir y en Facebook en Facebook también Alejandro Mas página web no tengo ahí teníamos una de las partes de la entrevista y queríamos compartir esta imagen que se puede ver en la calle Uruguay ahora se le agregó una frase más así que mañana vamos a estar compartiendo este video pero todos los que pasen por la calle Uruguay en el paredón van a poder ver a esta figura a este homenaje a Diego Armando Maradona y una frase que bueno rescatan todos en esto cuando falleció lo decían mucho y va a quedar ahí guardada que tiene que ver con que no importa lo que hizo con su vida sino lo que hizo con la nuestra esa es la frase que dice y que seguramente vamos a estar compartiendo los próximos días pero bueno compartimos un poco la historia del Gato Mas tenemos otra parte nos metemos más en la historia de cómo comenzó pero eso lo vamos a ver en nuestras próximas ediciones recuerden que el ámbito del deporte el próximo sábado a partir de las 16.30 vamos a estar en vivo con el partido entre Real Pilar y Deportivo Merlo como lo venimos haciendo durante toda la campaña Real Pilar en búsqueda de una victoria de visitante hasta el momento consigue un empate de visitante una victoria local y el próximo sábado va a enfrentar en Merlo a Deportivo Merlo un difícil rival así que vamos a estar con todo por la pantalla de Canal Pilar junto a esto es Pilar y todo un equipo que va a estar transmitiendo vamos a la pausa enseña regresamos All Glass para brisas sinónimo de calidad y profesionalismo en la provisión e instalación de cristalería automotor desde 2014 atendiendo las necesidades del mercado automotor en zona norte consultanos en Delviso colectora 12 de octubre esquina Santo Domingo a metros de Panamericana y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 a cuadras del tanque de agua taller perteneciente a la red de servicios Pilkington y homologado por SEPIA Argentina contamos con todos los recursos técnicos y humanos para brindar el más eficiente servicio atendemos a todas las compañías de seguro consultas al 02320 406030 406070 All Glass para brisas Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención De lunes a viernes de 8 a 15 horas Belgrano 373 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar.gov.ar o por nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Defensoría del Pueblo de Pilar Real Pilar sigue soñando con el ascenso a la primera vez metropolitana te esperamos el sábado con nuestra transmisión de Esto es Pilar Llamado a la solidaridad se necesita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor para la paciente Silvia Spalletti presentarse en el Hospital Austral de lunes a viernes de 9 a 18 horas desde ya muchas gracias Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés a través de nuestra sucursal virtual Telerred Más Conectados Un Estado que prioriza la salud estando más que nunca cerca de cada pilarense Más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia Más que nunca cerca de quienes lo necesitan Más que nunca presentes Pilar Municipio Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual redes sociales o por teléfono al 0810 810 22 253 Cuidémonos entre todos Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado con consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Alcina 666 entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Representante en la zona Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos Sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 Ibaigorria en el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay Brasil Paraguay y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 Ibaigorria Teléfono 0230 44 32 485 en el centro de Pilar Estanislao López L.R. 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Camaño Emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos además de lo clásico juguetería electrodomésticos y como siempre calidad y precio porque siempre siempre hay una eco La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera Secretario General UATRE Oprera Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas pasa por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Leña Carbón y Gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230 442 1648 Clínica de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podes hacer al 155 451 0830 El Gallo y Veterinaria Puerredón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque de esta edición Vamos a ir al ámbito policial detienen a 4 delincuentes que habían asaltado en un corralón y secuestraron a un empleado El operativo se realizó tras una serie de allanamientos donde se secuestraron armas a fines de noviembre robaron recaudación del comercio y se llevaron al trabajador en un auto bueno fueron detenidos en las últimas horas Vamos a ir ahora a la palabra de Liliana Ruiz que es la directora de lo que es la subsecretaría de economía social que nos habla de distintas actividades programadas tanto para hoy como para los próximos días que tiene que ver con un cierre de actividades del año Hoy en este momento se está desarrollando desde la dirección de capacitación donde trabaja mi compañera Mariana Ayala está realizando una capacitación en conjunto con el ITA de huertas agroecológicas eso como cierre de su dirección el día de mañana vamos con el mercado popular que está a cargo de la dirección de comercialización con Graciela Ramírez lo vamos a desarrollar en la plaza latinoamérica en Derqui con más de 20 emprendedores locales y productores locales del distrito de Pilar es una actividad que venimos trabajando pero a esta le ponemos mayor empeño para mostrar primero el trabajo de la economía popular la economía social y también para cerrar un año donde fue muy duro con esto de la pandemia donde teníamos que limitar el tema del mercado hubo momentos donde no se pudo hacer después se hacía solamente con alimentos y bueno ahora queremos cerrarlo dándole el lugar y homenajeando a todos los emprendedores que se la han bancado en esta pandemia que fueron uno de los grandes perjudicados y perdón hablaste del tema huertas ha crecido mucho este tiempo sobre todo por esto de la cuarentena estar en casa buscar un espacio y aprovechar esto de las verduras que tan buenas son para todos totalmente el tema primero por una cuestión de que fue el boom porque la gente estaba en la casa y era una actividad que se podía compartir con la familia este ayudaba también a la economía porque se resta de comprar varias cosas en la verdulería después también con el tema de lo agroecológico bueno tiene distintas cosas que son inmejorables para ponerse en maceta en suelo en cajones de distintas maneras y hemos tenido mucho éxito Mariana ha trabajado muchísimo en la entrega de semillas y nosotros con el tema de la agricultura familiar y mucha capacitación también que tuvieron mucha repercusión porque había tiempo para capacitarse si porque no es poner una plantita y nada más hay que cuidarla hay que saber algunas cosas específicas para poder aprovecharla mínimo lo de las temporadas que podés plantar en cada que podés plantar en el invierno porque vos pones un zapallito en invierno y no vas a tener resultados pones un tomate no se te va a helar toda la planta entonces eso tener en cuenta bien no sean las temporadas que después hay mucha información mucha mucha capacitación online también desde el INTA que son grandes trabajadores que nos han acomiado todo este tiempo bueno y el cierre de las actividades más ¿no? si nos falta el martes va a cerrar mi dirección que es la producción popular el cierre lo vamos a hacer en Manuel Alberti convocando a otros grandes protagonistas de la pandemia que fueron los comedores y merenderos van a hacer una actividad pintando arbolitos que han fabricado los compañeros de la economía popular con madera reciclada bueno todo ahí todo cerrando la dirección y esa actividad cada uno que pinte su arbolito se lo va a llevar para su merendero y también vamos a estar entregando plantines de agricultura familiar en macetas recicladas todo lo que es mi dirección se resume en esa actividad que también ha tenido un gran protagonismo el tema de los comedores y merenderos lamentablemente por toda la situación pero en los barrios la gente se ha puesto a la cabeza y todos los vecinos han sacado para hacer una olla para poder que en cada barrio no falte el plato de comida y eso lo queremos también destacar y darle un mimo aunque sea con esto que es muy mínimo pero que para nosotros tiene mucho valor porque lo realiza la gente que está trabajando en la economía pública de alguna manera es como para cerrar este año este año para muchos para olvidar pero después para pensar al futuro que va a servir mucho de todo lo que aprendimos ¿no? Simbólicamente es para cerrar este año nuestra subsecretaría a cargo de Valeria Domínguez quien manda un gran saludo para toda la audiencia nos ha llevado a que no que la pandemia nos meta para adentro sino que yo destaco que ella prioriza el tema del trabajo que nos tiene todo el tiempo para generando actividades y cosas para que nosotros podamos ayudar a este sector que hoy estamos representando y que necesita tanto el apoyo y que vemos las ganas de la gente cuando se prende en las actividades las ganas que hay de la gente de trabajar porque quiere que se le reconozca su trabajo y como objetivo el año que viene queremos que la economía popular deje de hacer ollas y que pueda salir a trabajar aunque sea con emprendimientos entendemos que es un camino largo a un trabajo en blanco por ahí pero aunque sea que emprendimientos cooperativas se pongan de pie está alineado el gobierno nacional el gobierno provincial y el gobierno municipal en esa línea en el tema de general trabajo y nosotros entendemos que hay mucha gente que lo que quiere por más mínimo que sea su salario quiere trabajar vamos a cambiar de tema vamos a ir a la palabra de Alfredo Ventura se viene navidad y recorremos un poquito lo que es la juguetería histórica juguetería del partido de Pilar que tiene variedad precios y además horarios accesibles desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche tener la posibilidad de ir a visitarlo así que vamos a compartir la palabra a Alfredo Ventura lo estamos preparando como siempre vivimos de esto trabajamos de esto hace muchísimos años estamos preparando como siempre un año diferente pero a su vez yo creo que la gente este año va a comprar más que otro año todavía porque hay mucha gente que no se va de vacaciones ya están encargando los juguetes o lo que sea porque mucha gente se queda en Pilar ¿notás ese cambio? ¿lo estás notando de a poquito? lo estoy notando y estoy notando que hablando ya que estoy en la Cámara de Comercio con el mobiliario y todo no dan abasto los alquileres de Casa Quinta Country yo creo que va a venir muchísima gente y se va a quedar en Pilar importante decirle a aquellos que vienen nuevos que sos histórico que tenés variedad de distintos precios si mira justamente decimos lo que antes porque yo quiero que gente de Pilar y gente nueva de Pilar conozca el centro de Pilar es un centro que a lo mejor no tiene gran repercusión para gente nueva pero sabemos que en tres meses vamos a tener un teatro frente a la plaza de Pilar con el amigo Gustavo Fontana y Pilar se está empleando y eso parece importante es lindo que conozcan los negocios tradicionales de tan viejos de la ciudad de Pilar yendo a los juguetes como siempre tenés los juguetes que visión esos siempre están siempre están y esta vez lo que se está vendiendo muchísimo son juegos tuvimos juegos de ajedrez juegos de todos juegos de mesa este año en la pandemia ha sido un boom como le digo porque la gente no salía y tenían que entretener a los chicos así que el juguete se ha vendido gracias a Dios bastante bueno esos juegos tuviste que apostar a esa rama por ahí hay una serie justo de temas de ajedrez que seguramente hizo que crezca en Netflix así que eso también motiva a la gente motiva a la gente vos sabés que me había quedado sin juegos de ajedrez y no sabía por qué este y después recapacitando así vi y el juego de ajedrez se vendió muchísimo el de madera y tenemos varios juegos ¿no? este fue un boom también bueno vemos distintos elementos tenés grandes chicos para variedad sí para variedad yo creo que la gente se está adelantando nunca se adelantó me parece como este año hemos vendido muchos monopatín se ha vendido bastante y se está vendiendo juguetes grandes ¿no? que es importante y anticipado muy bien en cuanto a precios ha cambiado mucho el año pasado a este y algo cambió algo cambió pero tratamos de muchos aumentos tratamos de absorberlo nosotros el interés es vender que es lo principal que es lo principal y que estemos todos un poquito mejor ¿no? como siempre los juegos importados son los más caros ¿no? son los más caros pero hay líneas de juguetes muy buenas ¿viste? de muy buena calidad y a buen precio y son nacionales por ejemplo Duraví importante decíamos para los que conocen Pilar sabe que vos estás abierto desde muy temprano contanos los horarios y sobre todo las fechas más cercanas por ahí está el desprevenido bueno nosotros gracias a Dios siempre toda vivida por la tradición del diario abrimos a las 6 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a sábado y domingo de 8 a 13 horas ¿o artificiales no vendemos más? no vendemos más y era hora de dejarlo también ya que estamos a favor de los chicos autistas como de los animales ¿no? enterame la dirección Tomás Marquez 1295 y gracias a ustedes por la nota y esperamos al público como siempre recién hablábamos de pirotecnia en minutos vamos a estar ampliando un tema que se trató en el Consejo Deliberante y vamos a estar ampliando sobre el tema de algo que venían distintos concejales presentando proyectos para controlar el tema de la pirotecnia sobre todo el tema que cuando hace ruido vamos a ir rápidamente al deporte y a Franco Colapinto que va a participar en febrero ya confirmado del Asian Le Mans el pilarense Franco Colapinto giró en Portimao Portugal de cara al inicio del Asian Le Mans series en el próximo 4 de febrero del 2021 en el circuito de Abu Dhabi el piloto argentino Franco Colapinto junto a Rui Andrade y Ferdinand Absur completaron dos días de pruebas a bordo del prototipo LP2 que va a ser el que van a utilizar para competir en febrero los pilotos giraron con diferentes condiciones de pistas debido al inestable de clima Colapinto utilizó un juego de neumáticos nuevos logrando buenos tiempos de vuelta quedando muy conforme tanto piloto como equipo esta fue la última prueba antes del comienzo del campeonato que constará de cuatro fechas dobles todas en el mismo circuito Franco estará retornando al país el fin de semana M.P.M.O.X. Yamaha Larga la bicicleta porque M.P.Motos te vende la moto M.P.Motos Tucumán esquina ruta 8 pilar teléfono 0230 44 26 600 M.P.Motos 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 Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual redes sociales o por teléfono al 0810 810 22 253 Cuidémonos entre todos casa aventura librería y juguetería todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio avenida Tomás Márquez 1295 Pilar juguetería con todas las novedades amplio stock y si no lo tenemos lo encargas y nosotros te lo traemos en librería y juguetería casa aventura una tradición en Pilar avenida Tomás Márquez 1295 Pilar El Honorable Consejo Deliberante del Pilar G. San Martín 972 o bien comunicarte al Telefax 0230 466 92 35 Escribinos dejando tu consulta a delpilarprensa hcd arroba gmail.com Honorable Consejo Deliberante del Pilar Yo siempre voy Yo soy de arte de corazón Cumbia, cumbia Cumbia protesta Me voy para la marcha junto a mis compañeros Ahora te dejo todo porque antes yo lo quiero No dejes de enseñar partido ni al gobierno aquí manda el estatal ¿A dónde va? El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 realize a mes 10 30 a v 6 21 21 23 23 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Mejor precio del país, Provindú, proveedor industrial, desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores, service y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán 402 Pilar, teléfono 0230 4430 491. ¡Suscríbete al canal! Valido la pena, dijo el pilarense al líder regional. Otro de los temas tiene que ver con la pirotecnia, algo que adelantamos, ¿no? Adiós a la pirotecnia sonora, el HCD aprobó su prohibición en todo el distrito. Alcanza los artefactos cuyos estruendos superen los 84 decibeles. El proyecto fue aprobado por unanimidad, recordando que el primer proyecto presentado fue por Gustavo Trindade. Y otro de los temas tiene que ver con que un accidente en Derqui, cuatro heridos en un accidente de ruta 234, ocurrió esta mañana. Tres de las víctimas fueron trasladadas al hospital Sanguinetti. El conductor del otro vehículo tuvo heridas leves. Vamos a ir rápidamente al Info Parroquial, como todos los jueves, a la palabra de Alberto Alindo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva edición del Info Parroquial de todas las semanas. Bueno, llegando ya casi al final del Adviento, falta solamente un domingo más y luego ya la Navidad para todos los pilarenses. Así que les decimos que otra cosa también que ha llegado, además de la próxima Navidad, son las primeras comuniones de los grupos de la parroquia. Estamos viendo ahí, bueno, fotos de años anteriores, donde eran muchos chicos. Hoy por hoy van a ser grupos pequeños de ocho, no más de diez chicos, por misa y por celebración. Esta semana ya ha habido reconciliaciones y el sábado a las 16.30, el domingo próximo a las 9 y a las 11, el lunes 21 a las 20 y el sábado 19 y el martes 22, van a estar entonces tomando todos los chicos de los grupos de la parroquia. Así que les vamos a ir trayendo las novedades. Obviamente todas las familias tienen que comunicarse con su catequista para justamente ver el día, pero bueno, están todos ya comunicados vía WhatsApp, vía mail y las distintas redes sociales de la parroquia. También ahí estamos viendo el tan lindo pesebre que se ha armado en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Pilar, renovado pesebre, muy lindo realmente para recibir la Navidad. El grupo de la renovación carismática también nos va a saber que también están ya con reuniones presenciales los lunes después de cada misa y esperan justamente la participación de todos aquellos que quieran integrar este grupo. Bueno y continuamos con más noticias. En este caso la próxima ordenación de Monseñor Justo como obispo auxiliar y estamos viendo el flyer en donde se nos invita a rezar mucho por él. Va a ser el próximo 9 de enero, así que bueno, ya les vamos a ir diciendo el lugar, pero vayan preparándose entonces para celebrar junto con Monseñor Justo esta tan linda cuestión que le ha asignado a nuestro Papa como ser obispo auxiliar de nuestra diócesis. También les decimos que Caritas Parroquial está con su cena navideña. Gracias a Dios hay 53 familias donantes que se han comprometido, ya van a asignar entonces a las familias necesitadas para que pasen una cena navideña como Dios manda, así que le vamos a ir dando también las novedades. A nivel nacional también en Navidad tu generosidad es esperanza, colecta especial de también de Caritas. Y bueno, la semana pasada ha sido noticia justamente en la media sanción de la ley que legaliza el aborto, la Conferencia Episcopal Argentina este martes pasado ha dado una declaración y se han reunido los obispos con una serie de gestos que quieren dar en orden a promover la oración por la vida no nacida en el contexto del debate legislativo. En primer lugar realizarán una visita al Santuario de Duján el sábado 26 de diciembre donde van a celebrar una misa, luego invita a todas las catedrales y parroquias en el marco de la fiesta de la Sagrada Familia, justamente decidirán en cada diócesis los horarios de la misa y para el lunes 28, que es la fiesta de los mártires santos inocentes, convocan a una jornada de ayuno y oración por la vida naciente. Nosotros vamos a ver justamente en este video una de las manifestaciones en el Congreso de la Nación respecto al tratamiento de este proyecto. Nuestras decisiones legislativas, las que tomamos como representantes del pueblo, van moldeando la sociedad a la que pertenecemos y de la cual somos tan solo sus circunstanciales dirigentes. Es por eso que las leyes que nosotros votamos deben ser la codificación de las aspiraciones de nuestra sociedad como comunidad, ya que en función de ellas educamos, creamos hábitos, cultura y reglamos nuestras conductas. Mucho me temo, señor Presidente, que la sociedad que modelamos con legislación como la que hoy tenemos en discusión es una sociedad donde propiciamos que el individuo, cuando las consecuencias de sus acciones son indeseadas, se puede despojar de responsabilidades aún cuando las mismas sean voluntarias y asumidas libremente y que tengan como consecuencia la eliminación de la vida ajena. Repito, señor Presidente, son acciones de responsabilidad asumidas libremente, voluntarias y con consecuencias que no se quieren aceptar. Continuamos con más información y otra de las novedades ha sido que el pasado 8 de diciembre, la fiesta de la Virgen María, se ha dado a conocer una nueva carta de nuestro Papa, Patriscorde, con corazón de padre, en donde justamente nos habla de qué tipo de padre, de qué misión tuvo San José. Hay un año, todo este año, lo que falta y todo el año que viene, este diciembre, como año de San José ha sido designado y nosotros vamos a ver justamente dos videos, uno en informe desde el Vaticano y otro al propio Papa Francisco hablándonos sobre esta carta apostólica. El 2021 será un año especial para la Iglesia, estará dedicado a San José. El Papa Francisco lo ha declarado así por conmemorarse los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia Universal durante el pontificado de Pío IX en 1870. El objetivo de Francisco es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes. Para guiar este año, Francisco ha publicado la carta apostólica Patriscorde, con corazón de padre. En ella explica que los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. La carta repasa a siete características de la vida de San José, desde el amor, la ternura, la obediencia y la acogida, hasta cualidades como la valentía creativa, su ejemplo de trabajo y su discreto servicio desde la sombra. El Papa también ha querido ofrecer la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria hasta el 8 de diciembre de 2021. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La iglesia muestra a su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Las condiciones para obtener la indulgencia plenaria en el año de San José son las mismas de siempre. Confesión sacramental, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Durante la audiencia general, el Papa dio una clave para comprender la carta sobre San José que publicó este 8 de diciembre. La carta recuerda el 150 aniversario de cuando San José fue nombrado patrón de la Iglesia Universal. Lo he intitulado con cuore de Padre. Dios le ha afidado el tesoro más precioso, Jesús y María. Y lo he correspondido con fe, con coraje, con tenereza. Con cuore de Padre. En su catequesis, Francisco reflexionó sobre la oración de petición y dijo que no hay que tener reparos en pedir cosas a Dios. No habrá vergüenza de pregar. Señor, tengo que hacer esto. Señor, solo en esta dificultad ayúdame. El grito. El grito del cuore. Verso a Dios que es Padre. El Papa pidió, además, aprovechar el Adviento para ayudar a personas concretas que lo necesiten. Bueno, parte final de nuestro Info de hoy. Agradecemos, como siempre, a las autoridades de Telerred y a Javier por la linda presentación que hacen. A Mariano, tan linda edición que hace de nuestro Info. Y hoy mediante nos volveremos a encontrar ya, seguramente un día antes de la Navidad, con el saludo de nuestro párroco y todo lo que, obviamente, significa para nosotros la llegada del Niño Jesús. Hasta la semana que viene. Chao. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL. Le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del Cruce de Erqui. 0-2-3-0-2-4-4-80-530 y 4-4-80-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y, sobre todo, la seguridad de su gente. Real Pilar sigue soñando con el ascenso a la primera B Metropolitana. Te esperamos el sábado con esta transmisión de Esto es Pilar. Llamado a la solidaridad. Se necesita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor para la paciente Silvia Spalletti. Presentarse en el Hospital Austral de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Desde ya, muchas gracias. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar FM 100.3 o radioxpilar.com.ar participaba por importantes premios junto a River Pilar. ¡I'll be the power! 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 ¡The River! Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones, exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual. Redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. La bancaria, nuestro sindicato. Tu carnet vale. Hotelería, salidas, convenios con Megatlón. Precios especiales para afiliados. Viajes de boda sin cargo. Kit de nacimiento. Kit escolar. Servicios fúnebres gratuitos. La bancaria, nuestro sindicato. Estanislao López, 538, tercer piso. Secretario en Pilar, Daniel García. Secretario general, Sergio Palazzo. Sindicato de empleados municipales de Pilar, CEMPI. Nazarre 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. CEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario general, Luis Miño. Equipamiento Nathalie. Encontrás todo para tu comercio. Equipá tu comercio en equipamientos comerciales Nathalie. Encontrás desde cocina, familiares, comerciales, freezers, heladeras, cámaras, mesadas y bazar gastronómico. Todo para el profesional. Aquí en Pilar. Ubicado en colectora 12 de octubre y Alejandro Cuarta. Te esperamos. Compartimos un nuevo bloque de esta edición. Recuerden, los amantes de fútbol y de Real Pilar, que el sábado 16.30 se viene una nueva fecha. La cuarta ya tuvo una libre, una victoria y un empate. Este juega en Merlo, frente al Deportivo Merlo, un partido clave para seguir con la ilusión del ascenso. Lo vas a poder vivir por la pantalla de Canal Pilar. A partir de las 16.30 el partido es a las 17.00. Y cuarto. Y bueno, lo vas a seguir como lo venimos haciendo durante toda la campaña del Monarca. Gracias a estos Pilar, que sale por Canal Pilar. También por Radio FM Estudio 2. Vamos a seguir rápidamente el pronóstico del tiempo. Para ver cómo se viene para los próximos días, se me indica el servicio. Para mañana va a estar nublado. Mínima 17, máxima 30 grados. Para el sábado va a estar inestable. Con mejoras temporarias, sobre todo llueve por la noche del día viernes y el sábado. Después mejora para la tarde y baja la temperatura. Mínima 10, máxima 23 grados. Y para el domingo, mínima 11, máxima 22. Cielo despejado es lo que indica el servicio extendido por el partido de Pilar. Recuerde que nos puede ver a las 13 y a las 20. Siempre por la pantalla de Telerred. Y si no, nos busca por la plataforma de YouTube. Nos busca por Canal Pilar. Y ahí tiene el noticiero completo y todas las noticias de la semana. Que tenga una buena jornada y hasta luego.